Se va a alargar este viernes a las 19 horas, un sector de juegos inclusivos en la Plaza San Martín, en donde no solamente se van a inaugurar los juegos, sino también la iluminación de un sector, el estacionamiento para discapacidad y las rampas de accesibilidad. ¿Qué significa para los padres? ¿Qué le han dicho sobre esto? Y es un espacio más de recreación para esta población tan grande que tenemos a nivel de discapacidad. Ahora sabemos que la Plaza San Martín es una plaza central donde se hacen miles de actividades prácticamente todos los fines de semana y por ahí no teníamos un lugar exclusivo para esta población. Hoy no solamente va a contar con juegos recreativos, no solamente para esa persona, sino para toda la familia, por eso es juegos inclusivos se llaman. Y también un lugar de estacionamiento para esa familia que tenga un auto adaptado o que tenga un integrante con discapacidad va a tener un lugar exclusivo para ir a estacionar y disfrutar, no solamente de ese espacio, sino de todas las actividades que se van a llevar a cabo en esa plaza. ¿Esto va a ser el único lugar que va a tener esas características o se piensa en otros para la ciudad? No, ya está, hay otro kit de juego para alargar en otra plaza el año que viene, estamos viendo qué lugar, ¿no es cierto? Existen muchos lugares, hay muchos pedidos, tenemos una población bastante amplia, así que de a poco vamos a ir cargando seguramente las plazas con estos tipos de juegos inclusivos y esto ya es un paso muy importante arrancando con esta plaza San Martín. ¿Las plazas nuevas que se llegan a hacer ya van a tener contemplado en el inicio mismo esto? No solamente las plazas van a estar pensadas, ¿no es cierto?, en juegos adaptados o algún tipo de accesibilidad, sino cualquier tipo de actividad que llegue a cabo, cualquier dirección, secretaría o subsecretaría, va a estar pensado en las personas con discapacidad. Por ejemplo, hoy se inaugura este centro de atención animal, en donde hay un proyecto donde se va a hacer terapia con los animales para personas con discapacidad en un futuro. Toda la actividad que larga el municipio está pensado y planificado en base a la población de discapacidad que tenemos.